Mi nombre es Paola Andrea Mila Jiménez, tengo 24 años. Mi historia con tal, mi enfermedad empezó ya hace 10 años. Empezaba a patinar, ya no podía porque ya no tenía equilibrio, me caía constantemente. Sí, tú sí, mi amor, tú sí, vas a tener mucha fuerza en las piernas. Yo seguí en mi colegio, me gradué, me gradué y empecé de una vez a trabajar y fue cuando quedé embarazada de mi gordito, entonces pues todo el mundo es aterrado con él porque él tiene apenas 4 añitos. Como te pudiste dar cuenta, él me ayuda a echarle la comida al gato porque yo no me puedo agachar. Cuando ella era bebé, él era el que me pasaba los pañales, la crema, los pañitos, me la cuidaba mientras yo me bañaba. A nivel laboral, pues ahí empezó lo duro. Cuando tienes una limitación y tras del hecho tienes un hijo pequeño, te cierran mucho las puertas. Había pasado la hoja de vida famisanal, fueron, tomaron las fotos, me hicieron las entrevistas, todo. Pero pues en ese momento no salió. Ya después fue que me contactaron por medio de una conocida que yo tengo ahí en famisanal. Empezó el proceso, fue muy rápido. Y entonces el doctor Francisco Poveda me dijo que le agradezco, le agradeceré toda mi vida, la oportunidad que él me dio. Me dijo, te vamos a dar la oportunidad por teletrabajo. Realmente no lo tenemos implementado acá, pero contigo lo vamos a hacer. Vamos a crear un cargo especialmente para ti. Yo salí emocionada, yo decía, Dios mío, de verdad, gracias, gracias, gracias a famisanal. Gracias a Dios en mi familia, todo el mundo me ha apoyado mucho. Siempre están pendientes de qué necesito, de cómo me pueden ayudar. Pero pues algo que me enseñó mi mamita es que puedo tener una limitación física, pero yo igual puedo hacer lo mismo que pueden hacer los demás. A pesar de mi enfermedad, yo fui a la universidad. Entonces igual con mi condición yo trabajaba, yo estudiaba. La universidad, o sea, yo iba con el susto. Me encontré con personas con una calidad humana bastante grande, con mi limitación y todo. Yo salí a bailar con mis amigos. Yo no sé cómo bailaba, pero... El hecho de poder trabajar desde tu casa te da también la posibilidad de estar pendiente de tus hijos. A una persona que esté en teletrabajo como yo, lo primero es uno mismo ponerse sus retos. A pesar de que tu hijo de pronto esté por ahí jugando o eso, pues obviamente uno le está poniendo cuidado, pero sin quitarle el tiempo al trabajo. Y ser, sobre todo, muy puntual. Tú te sientes realmente útil.